¡Hola a todos y tenciosas! ¿Cómo estamos? Vamos a descubrir todo lo que hay que saber del personaje Alien Su poder, las perks, sus modos, cómo contrarrestarlo también con las torretas Todo lo que queréis ver, así que vamos a profundizar un poquito en el poder Y ver qué tal es que tienes este personaje Dejadme en los comentarios también lo que opináis vosotros Y estoy en directo en Twitch, tampoco son de domingo a jueves De 7 de la tarde, a 12 de la noche, ahora sí, vamos con el killer De momento vamos a ver, stuneame Así suena, así rompe Pam, pam, a dos manos, ¿vale? Ok, ahora mismo estoy en modo Estoy en modo runner, abajo a la izquierda veis que está como a cuatro patas Yo ahora mismo estoy a cuatro patas aunque no se me vea ¿Cómo lo sé? Porque tengo el aguijón delante y porque abajo pone ataque de cola ¿Vale? Yo puedo atacar normal Pero cuando estoy en este modo, en este, o sea con un radio de terror bajo ¿Vale? Puedo hacer el ataque de cola que mira, doy un toque ahí ¡Ah, boom! Mira donde golpeo, eh Que he golpeado a esas putas piedras de aquí, eh ¿Vale? Ok, quiero saber si puedo pegar a través de palés Tírame nuestro palé al otro lado Y a ver ¡Ay, mi madre! Además no me ralentiza O sea, y entonces a través de puertas también De, de ventanas Cuidado, eh Porque además no se, uy, no se ralentiza el personaje No se ralentiza el personaje al hacerlos Solo después de lanzarlo Esto está muy bien, muy bien Esto que es otra cosa Vale, este modo de esteal con un radio de terror bajo Quiero ver ¿Dónde estás? Vale, quiero ver cuando empiezas a escuchar el radio de terror ¿Vale? Vale, quédate donde el, quédate donde el palé Eh Justo, no, no, no Justo en la salida de esto ¿Vale? Ahí Y dime Hazme Tivag cuando dejes de oír el radio de terror ¿Tienes el corazón activado? Actívate el corazón Si me oyes Hazme un Tivag Vale, no me está oyendo Me voy a ir acercando poquito a poquito Y cuando me oigas Tivag O sea, aquí ya Vale, este es el mar Me encanta Es que era muy difuso la distancia Vale Pues ya veis Aquí me empiezo a oír Pero porque estoy Pues me parece bastante Que aquí tenga radio de terror Si estoy en modo Stealth Estos serán 16 metros, ¿no? Vale, quémame Y vuelve otra vez a colocarte allí, ¿vale? Colócala Los supervivientes tienen que coger esas torretas Las colocan Y ahora Es el sonido de Mario, de la moneda Vuelve a tu sitio Vuelve al sitio de aquel De la taquilla Vale Nos quemamos Y pierdo el modo Stealth ¿Lo veis abajo a la izquierda? ¿Dónde vas? Es para allá Es el pasillo para allá Corre, corre Que me recarga esto Corre, corre Vale Ahí te... No hay radio de terror, ¿verdad? Aléjate, aléjate Hasta que ya no lo haya Ahí no lo hay Bueno, pues mirad los metros, ¿no? De normal se me oye ahí En cuanto ahora entro en modo Stealth Ahora no hay ataque de cola Y de repente ¡Pum! Modo Stealth ¿Vale? Esto se hace solo Yo no hago nada Siempre que el cooldown para Que no es mucho el cooldown, la verdad Eh... Pues yo ya puedo Aparecer O sea, eh... Tener ese radio de terror Más cercano, ¿vale? De momento no puedo colocarlo en ningún lado Hay que jugarlo y demás Pero me parece bastante bueno Lo de... Esto ¿Vale? Vale, ven un momento, porfa A esta ventanita Hostia, dos ventanas aquí Esta locura Dos ventanas Vale Quédate ahí Quédate ahí No te muevas Vale Hostia Hay que apuntar bien Vale Ponte aquí A ver Ponte ahí Hay una parte invisible Ponte recta Y ahora aléjate un poquito Un poquito más 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 Vale Acercate 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 no se le das a la piedra en mi cámara no vale en mi cámara no le estoy dando la piedra quien lo entiende acércate del todo acércate ponte al otro lado justo y pegada vale quédate pegada a la pared vale y ahora a ver buenísima esa pero quédate quédate maldito sea vale entonces a ver esto es un poco raro si yo si ella está pegada le doy si yo estoy pegado le doy pero si ella está un poquito lejos y yo un poquito lejos la hitbox va como a la piedra vale es un poquito raro antes le daba a la piedra en algunos de los hits le día a la piedra pero en otros le di como incluso por encima o sea que le salía lo amarillo en la cara claro habría que ver si las ventanas normales sí o esa porque es una roca como un tipo de hitbox un poco especialita ¿no? espérate ¿te estás soltando? bueno a ver como abre esto vale métete oh la perk al estar en mi radio de terror y yo haber abierto eso métete en taquilla hostia eso ya es un un mori ¿no? eso ya es un puto mori gente o sea le clava para coger a dele eso ya lo se ya la revienta vamos a ver como agarra desde los palets salta el palet que tiraste o ese mismo ese mismo palet lo tiras tíralo au y ahora vete despacito despacito del cuellito bebé bueno lo rompe a manotazos mira hace vale vamos a ver agarrar la línea le hace perder el modo runner pero no del todo quiere por detrás ufa la la a ver vamos al palet ese que tiramos atrás pero ya falta verlo del teleport vale ponte para ahí salta vale quédate ahí aléjate un poquito un poquito más un paso ahí que haya otro super bien entre eso ahí 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 está no ves vale bueno es un poco para medir la distancia o sea simplemente simplemente es que es más corta es más corto de lo que parece vale de la sensación que da es más corto de la sensación que da vale ¿cuánta longitud tiene? lo vamos a ver ahora ahora miramos la longitud exacta 1675 a ver colócate justo colócate justo aquí en la raya está ahí vale bueno la raya en el marco en el marco esto en el marco pero en el medio pero en el medio del pero a ver más para adelante más más para adelante más más ahí quédate ahí uno menos uno menos atrás ahí vale y ahora mirando para mí vale vamos a ir mirando cuánta distancia es vale no vale vale mirando a distancia desde aquí desde donde señalo hasta aquí las sombras de la cola alala bueno no está mal ¿eh? tier 2 puede ser de nemesis no está mal ¿eh? es que solo puedes golpear en carrera con el con la cola ¿tiene uno o no? no creo que hay menos ¿no? vale voy a probar lo de teletransportarme siempre que me teletransporte hola ¿qué pasó? ¿qué ha pasado? porque se selecciona la estación de control selecciono ¿y qué pasa? la he seleccionado ¿y? tengo que ir de una a otra ¿cómo de modo? ¿pero qué tiene que ver eso? primero selecciono y luego voy marco esta ¿y ahora qué? espacio para entrar al túnel ay mi madre que estoy debajo del suelito escondido para que los supervivientes no me maten o sea y ahora tengo que ir yo detrás de ellos hostia y ahora tengo que ir así este es mi personaje favorito es lo que os dije que se iba a teletransportar o sea que te ibas a poder mover tú por ellos por eso lo de ver las auras de los tipos y lo de la ay 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 ¿y cómo se veían las auras de la gente? ¿cómo era el poder de ver las auras de los supervivientes que cuando salía de esto ah si está cerca no vale ¿dónde estás? vete al a donde estábamos ¿vale? aquí en la en la entrada pocho el quiere tengo que hacerlo yo Nico Nicolásen ¿dónde te maté? vuelve hay que ver el mole todavía vale fíjate aquí aquí donde estoy vale no tengo que marcarlo ¿vale? o sea yo puedo marcar por ejemplo marco ese pero puedo entrar por aquí directamente con el espacio ¿vale? y ahora yo si quiero salir por esto otra vez puedo ¿vale? y entonces ahora al salir mirad es el radio de terror de la gente ok pero está lento no PJ no lo he jugado todavía no puedo considerarlo ni bueno ni malo ¿no? hasta que no lo juegue un poquito pero a ver esto yo que sé a ver es una forma de moverme yo como quiera es verdad las o sea de auras total ¿no? o sea personaje de auras total a ver esto está muy guapo esto es una cosa súper nueva súper novedosa y esto quizás sea quizás no es lo más guapo del killer ahora es efectivo es bueno claro hay que mirar ¿no? porque sabéis lo que va a pasar ¿no? que los supervientes van a colocar las torretas en las salidas van a colocar la torreta aquí y yo según salgo me stuneo ¿es de tres qué significa? nada por lo que veo quedan tres trampas por sacar ¡ah! las torretas que hay un máximo de torretas que pueden sacar pero se pueden se pueden recolocar se pueden recolocar igualmente pues el agujero vuelve pero por el corso ese vuelvo me has puesto la torreta ya seguro a ver ¿cuál era? espérate vale marco el que quiero algo ¡Ay, Dios mío, no! ¡No, maldita! ¡Uy, la destruyo! Las puedes marcar desde dentro de los túneles Y puedes romper las torretas ¿Cómo? ¿El que puedo marcar desde los túneles? ¿La salida? Sí, eso sí No puedes romperla mientras se dispara Igualmente ya me ha... Cuando me dispara ya me quita el radio Mira, me dispara ¡Pum! Pero ya me ha quitado ¿Entiendes el eso? ¡Ah! Con la cola podría romperlos desde lejos, claro Interesante eso ¿Lo puedo romper antes de que me ponga el modo cola? ¿Vale? Si soy rápido, claro Y si no está mirando para mí, ¿no? Mientras me gira ¡Pah, boom, va, ¿no? ¡Opa! ¡Guau! ¡Guau, guau, eh! A ver, está interesante Y todos los mapas con este sistema, ¿eh? Vale, quiero mirar una cosa Quiero golpearte y que corres en línea recta Para ver cómo va lo del... Lo de mi velocidad, ¿vale? ¡Ah, mirad! Eh, yo he abierto la taquilla Claro, yo abro taquilla ¡Ah, mirad! Mirad, vale, vale, vale ¡Uh, pues eso está muy bueno, eh! Mirad Yo estoy lejos, ¿vale? Pero va, el cooldown Le puede venir también bien a Sadako Y otros personajes Espero el cooldown y mirad La cola, ahora te vuelvo a decir Cómo era la distancia Mirad Esperamos que la perda abajo Vuelva Mira, la cola más o menos golpea A esta distancia, mira A esta distancia No está sonando No suena, pero Pero más o menos es Esta distancia Lo que golpea Vale, ya está encordado Mirad Quédate donde estabas, ¿vale? ¿Lu? Te decís que está donde estabas reparando, ¿eh? Marco ahí Voy a abrir Vale Y mira Tengo 30 segundos para que haga efecto, ¿eh? Entonces yo ahora voy por abajo Y mira Hostia ¿Estabas reparando donde tal? Pues 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 es un fallo tremendo No grita Hasta que no salgo para arriba Debería de gritar Mientras que estoy por abajo Pero qué mierda es esta O sea Hacen la perda con alguien Y resulta que La perda abajo es Cuando abro taquilla Cuando alguien está En un radio de terror mío De 30 metros Más o menos Grita Pero si estoy por abajo No Claro Es por el radio de terror Y abajo no tengo radio de terror Pues vaya fail Pues vaya puto fail Escucha Te voy a golpear ¿Qué haces? Ah, que la saca de ahí Hijo de la grandísima Vale Me he cagado en mi vida Hacia puta Ahí la recolocas tú Vale Aléjate Para yo petarla No puedo Porque estoy en este modo Vale Te voy a golpear Y Ya Vale Vámonos Dejo de esa puta torreta Vámonos para allá Venga Vale Quiero golpearte Y que corres en línea recta Para allá Para ver mi perda Cuando te golpeas Te vas a correr Vale Quiero ver la perda De la aceleración que tengo Te golpeo en Ya Corre Tiene aceleración Lo veis arriba a la derecha Mirad Soy un 5% más rápido ahora Vale Bueno A ver si yo en línea recta Que lo que quiero es Ver lo que tardo en pillarte No que te gires Y te pegués contra el muro Ya está Corre Corre No haría nada Porque ya no puedo golpearte otra vez Vale Contemuestra lo que vale exactamente El problema Lo que comenté Lo que comenté Estos Sabéis para que han sacado esta perk Que es una mierda Porque es una mierda Porque te quita el bloodlust No te deja tener bloodlust esta perk Ya me dirás Tommy por qué Porque cuando tú golpeas a alguien Pierdes bloodlust Y la mitad Son 10 segundos La mitad del tiempo Ya la pierdes en la animación De limpiarte el arma Claro ¿De qué coño me sirve? Y para encima No me dejas juntar bloodlust ¿Por qué no me dejas juntar bloodlust? ¿Qué más? ¿Qué tiene que ver? Si no tienen sinergia Ataque Creo que es un ataque básico Creo Pero ¿Qué más te da el bloodlust ahí? Lo vamos a ver ahora Con esto Con el ataque de tal ¿Vale? Pero Claro No tiene ningún sentido ¿Por qué voy a perder bloodlust por esto? ¿Hola? Con los fracos del payaso Probablemente ¿No? La cosa es Gente Esto solo es un preámbulo Para nerfear Deja lo mejor para el final Porque todo el mundo Está llorando Andando en inglesa En twitter y en vídeos De que Deja lo mejor para el final Está muy OP Así que Han metido esta perk Para que combinen bien Y nerfen Deja lo mejor para el final Pero del tirón ¿Y por qué? Porque no quieren que campees con ella Estoy convencidísimo Pero convencidísimo La de La otra La de Deja lo mejor para el final Es para que cuando golpeas a alguien Te 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 limpies Si tienes los 8 stacks Que hace falta Te limpias mucho más rápido Bueno Con cada stack Te Te limpias el arma más rápido Y te recuperas más rápido Hasta un total de 8 Pero es que va a ser Para eliminar la otra Ya veréis Es como lo de Es como lo de Meten a la comerciante De calaveras Y luego te nerfean El Thrillen Te meten Dejabu Y te meten mierda ¿Sabes? No, mi vida Coño Me tuvo que dar dos veces Para quitarme el poder Bien Métete en túnel Y que corra Mientras estás debajo del mapa Puedes ver donde está ¿Si? A ver ¿Cómo va eso? A ver ¿Y cómo se ve? ¿Cómo la veo? ¿Será con algún addon? Sin addons Vale Eh Vete al remotor Que estaba reparando Hace un momento Vale Estás aquí Vale Quédate donde estás Quédate ahí Veo las pisadas Vale Eh Cuando A ver Quédate donde estás Eh Echa a correr En dirección Donde yo me metí Ay Mi madre Ay Mi madre Ay Mi madre Lo que pasa es que Claro Yo quiero Vale Veo que está ahí Pero ¿Cómo ¿Cómo salgo ahora por ahí? ¿No? Iría a este de aquí Quizá A ver Es un poco complicado De seguirla Es complicado De seguirla Vale Vale No No Vi las pisadas Por abajo ¡Hostia! ¡Joder! ¡Coño! Puta madre Mira que rápido Recarga Cuando estoy aquí dentro Vale Joder ¡Joder macho! ¡Qué rápido Recarga esa basura! ¡No puedo salir! ¡Cómo ¡Fuck! 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 Vale Eh ¿La podéis recuperar? Tarda en cero coma en arreglarlo Gente ¡Pala ¡Pala! 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 Todos los... ¡Hostia! ¿Qué? Y es verdad Ahora lo vimos Es verdad Mapa de dos pisos Tronco A ver A ver Quita Oye Vale No me llega Mira mira No me llegó a quitar Vale Toma Echa a correr Echa a correr Corre 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 Lupea Lupea Toma ¿Qué? ¿Qué tal Catrani? Pues Vamos a ver el Moury Ponte aquí En un sitio más Más normal No te paga Pero los easter eggs Vale Salimos y entramos Pero Ponte aquí Hay que salir igual En la siguiente Venga ¡Vamos! En mi madre ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Típica Sáquenle la lengua A ver Os voy a decir una cosa Mira como van cuatro patas El cabroncete Míralo Un alien perro A ver También os digo una cosa O sea me hubiera molado Que se hubiese visto Las dos caras mirando de perfil Y que le sacase la lengua ¡Qué! Y luego se la clavara ¿Sabes? Me hubiera gustado más Ver una toma Una toma de perfil Viéndole sacar la lengua ¡Qué! Y ahí haciendo así ¡Qué! Y luego le clavara Pero estuvo bien Pero está bien O sea Está guapo Vale Está guapardo Hace la misma animación Que Ghostface Tirándose encima Quiero poner De survey Para ver Tal Vale Vamos a ver Quiero ver lo del poder Primero Quiero ver Qué pasa en un mapa Como Raccoon City Y volvemos al mapa A ver eso Lo de los ganchos Se he metido ahí dentro Y pasándole Pues sí Está bien Pocha ¡Oh! Y los que tengáis la PTV Luego jugamos ¿Eh? Sinceramente Lo mejor es el ataque de la cola Va a ver que Lo principal va a ser Como de fuertes son las torretas ¿Vale? O sea Un superviviente puede ir Como una puta torreta Todo el rato por ahí Para empezar La distribución Aquí ya es una mierda ¿Vale? Porque yo para ahí Aquí Allí arriba No tengo ninguno Ok Y nada Si quiero ir allí arriba Pues le pincho Y aquí estoy ¡Coño! ¡Hostia! ¡Boludo! ¡Vaya hostión! Que le he dado de una ¡Coño, tío! ¡Ay, qué guapo esto, gente! Mirad esto, eh Espaldiña Y va ¡Oh! 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 ¿Qué tal, Raúl? Cuidado, eh Cuidado Vale, necesito que Repase un motor al 50% Para que hagas lo de Colocar la trampa ¡Más 400! Más... Bueno, igual ya acaba llegando También, ¿no? Lo que pasa es que el predato Tiene un juego Habría que ver Lo más poderoso es lo de la cola Habrá que ver si eso merece la pena Tengo miedo a que pierda mucho tiempo Ponte a reparar Y me pones un palé En un palé me pones... Me la pones Y... Lo pones el de aquí atrás, ¿vale? Cuando me avisas Cuando esté el motor hecho El caso es que, no sé Noto que voy a perder mucho tiempo Metiéndome aquí Buscando a un pavo Ahora voy para allá Quiero ir a aquello Venga, muevo para ahí No sé qué Hombre, sí que puedo pasar De un mapa pequeño Ojo, ¿eh? Puedo ir de un... Piso alto a uno o bajo Bastante fácil No va más rápido Solo que tiene más este alt Tiene menos radio terror ¿Qué hago? ¿Ya ha reparado el motor? Vale, pues espérate Vete para donde es la... El tejado de helicóptero No, 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 no Pierda He visto la trampilla Vale Se te activó la... Llevas la pernueva, ¿no? Tíralo Ponme la trampa Hostia Tronco Tronco Y la puedo romper Ah, bueno Tú puedes saltarlo Vale, saltaba al otro lado rápido Bueno, así también, ¿vale? Y ahora a ver qué pasa Vale, vale Vale A ver Me ralentiza Ah, tengo un movimiento lento Bueno ¿Y puedes volver a poner otra? No, no Tienes que volver a reparar, ¿verdad? Vale Te ves blanco Me veo blanco Me congela ¿Se puede atacar congelado? Buena pregunta Repara motor Y vuelve a hacerlo en otro palé ¿No puedes volver a hacerlo? Sí, vale Te me rebeles Y me repara ahí Repara aquí, coño Repara aquí Creo que sí La trampa es una perk Y no te ocupa lugar en el... Ah, bueno Espérate Vamos a ver ¿Te ocupaba algo en la mano? Cuando lo de reparar Lo de la cegueta No te ocupaba No le ocupaba nada A ver Venga Repara, repara Que queremos ver eso Suelta la cámara, coño Suelta la camarita Suelta la camarita Y repara ¿Qué te pasa? ¿No la puedes poner? Ahora ¿Veis? Me ha hecho daño ¿Lo veis abajo? Lo recupero Pan Pan La cosa es Podré con un M1 Acercándome He podido He podido con M1 No he perdido el modo... El modo Está rumbo a la bomba ¿Ok? Pero ya tengo que golpearlo ¿De qué trata el poder de Alien? Pues mira Voy por subterráneos Manualmente Y subo por estos sitios ¿Ya está puesto? Vale Vamos a otro palet Vale Colócalo ahí Vale Quédate donde estás Que te quiero golpear Ahí voy Sí que puedo Coño Pero voy muy lento ¿Vale? Ok ¿Cómo lo veo? Voy Pues hombre No sé qué decirte Mirad Lo más llamativo Voy por debajo Marco uno O no Quiero ir a ese otro mejor Pues voy por aquí Ah no Quiero ir a aquella Venga Guíame Guíame Bueno aparezco Bamba Bamba Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bamba Los addons Hay un poco de todo ¿Vale? Veréis un vídeo Donde os Los enseño a todos Ay mi madre No era aquí Joder ante loop Este Ay aquí no puedo atacar Joder ante loop Me lupeas Me lupeas Toma Te golpeo por encima Del palé y de las ventanas ¿Vale? Pim Además no me ralentiza Al hacerlo Ago espaldiña Ago espaldiña Boom Ok No me ralentiza Solo que me ralentiza Después de usarlo Se quiere meter ella debajo Se quiere meter ella debajo Entrar al túnel Y recoger Vale Y Matamos No está mal Bueno No lo sé A ver No está mal Lo de Lo de la cola Habrá que verlo en loop Realmente Que cada vez que salte ventana Le puedas dar un coletazo No está mal Puede estar bien en ese aspecto Es como un nemesis Es como un No sé Así que bueno Pues esto ha sido Todo el poder del killer Ahora vamos a verlo en partidas Espero que os haya gustado Y entretenido Y recordad Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.